Y en la zona de Pedernales y Jama se realizó una minga general de solidaridad para limpieza y entrega de ayuda a los damnificados. Fue todo un éxito. Vecinos, voluntarios, funcionarios y elementos de la fuerza pública echaron una mano. Todos ayudaron, por ejemplo, en la recuperación de documentos del municipio de Pedernales, en el edificio que sigue en pie, aunque con graves daños estructurales. La minga o este juntar de manos se cumplió también en los albergues y campamentos, como este, con médicos del Sistema de Salud del Perú. Sé que en Perú muchos lo festejan y no laboran, pero en nuestro caso estamos aquí para apoyar a todos los hermanos ecuatorianos. Varios kilómetros más al sur, funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y jóvenes voluntarios se sumaron a la remoción de escombros y limpieza en la población de Jama, que presenta serios daños en gran parte de sus viviendas. El Ecuador entero ha demostrado ser un país unido, ha demostrado ser un país solidario. Les agradecemos muchísimo a la gente que ha formado parte de esto. Y estamos trabajando, la mejor manera de conmemorar el primero de mayo es trabajando. Y ahí en la playa del Matal, también en Jama, la caravana de la Asamblea Nacional llegó con ayuda. Víveres de apoyo para la instalación de un albergue para todos los damnificados. Recogimos escombros porque hay muchos problemas, hay mucho vidrio en las calles, hay clavos, hay alambres que puede la gente lastimarse. Sobre el terreno, sobre la realidad, abordamos todo lo que es el proceso de la reconstrucción del futuro. Agradecerle a todo, a todo, con el granito de arena que están aportando. Así, la suma de esfuerzos y la solidaridad se juntaron este primero de mayo, Día del Trabajador. Con Jorge Albán, Romel Garzón, Gama Noticias.